Señorías, que Dios me ha dado a su contributo, que Dios me ha dado a la Santísima Virgen, que nacen de la Mata Mía. Porque Dios me ha dado a ser madre, entonces me ha dado a tu perna, justamente haciendo de ellas su proma en cada pieza de la vida. Pero todos estos dones, contributos que el Señor me concedió a mí, están de alguna manera unidos íntimamente, solamente al turismo de otros y al reaccionar. En el principio, podemos decir que estaba matabilidad y unida directamente a ella y maturada. Dios quiso, y si no hagan los que hubieran más, y si no hagan los que hubieran más. Fue esta primera reunión, la reunión del diablo, el desnacimiento, el prevención de los médicos. Y al final, como consecuencia de esto, está la asunción de la corrupción de María como reina y señora del pueblo. Asunción, porque la madre tiene que estar junto a mí, junto a mí con la gloria, como estuvo junto a mí con la gloria. Dios, asunción y coronación como reina, porque es María inmaculada, es la primera vencedora de Satanás, es la que más íntimamente está ligada a la revelación de Jesús. Por eso, junto a Cristo, en el cielo. Y la asunción y la coronación están también íntimamente ligadas. María es reina porque es asunto a los cielos. También, por eso, es uno de los motivos que lo realiza. Es reina porque es asunto a los cielos. Al abrirse la puerta del cielo, en la asunción, ella no puede entrar allí, sino es como reina. Como reina, madre del rey, como reina colaboradora en la hora de conquista, rey en nuestra redención. Y como reina, porque, en la institución, al ser maravillosamente transformada, ha transformado su cuerpo, puesto de alguna manera en proporción cultural, lo mismo que el cuerpo de Cristo, transformado en la reimposición de María, en el momento, en el fin de su vida en la reina, en el momento de sus muertos, que quiere, es transformado también. El cuerpo espiritualizado, glorificado, divinizado, como el cuerpo de los cristianos cristianos. La doctora Castellani, creando la asunción, dice, la asunción de María significa que un cuerpo de una mujer que está en el cielo. Es decir, que una pura criatura, no como Cristo, sino una pura criatura, una pura criatura ha sido transformada, ha sido glorificada en su cuerpo también, en el cielo y en su alma. Y una pura criatura ha llegado a la meta final. Por eso, el prefacio del Víctor de hoy, recordemos que los prefacios, los que no tienen las celebraciones, no tienen el prefacio propio, nos dan los significados teológicos de las celebraciones. Nos dice que la asunción de María es para nosotros como anticipo de aquello que nosotros debemos. Es decir, en María la Iglesia ya ha alcanzado su destino definitivo en la resurrección de la carne. En María ya la Iglesia ha alcanzado la plenitud de la glorificación. No la ha alcanzado, sí, de una manera plena y total. Los santos que regozan de Dios en el cielo y cantan sus alabanzas que esperan sin embargo la resurrección de la carne, que esperan la resurrección de los cuerpos, para dar gloria a Dios en el nuevo cielo. María ya ha llegado. Es junto a Cristo como la punta, el volátil, como la avanzada de Dios. Y todos nosotros marchamos hacia esto. Estamos destinados hacia esa resurrección, esa glorificación. Lo decimos ayer, al comentar en el Evoquil y San Juan de Cristo, que nos dicen que la Evoquil y San Juan de Cristo, que alimenta y hace crecer en nosotros la vida divina, esa Evoquil y San Juan de Cristo todos los días nos transforman y es, en alguna manera, la semilla de la resurrección. Por lo mismo, el cuerpo de Cristo, la Evoquil ya está en nosotros, la semilla de la vida eterna, la carne que es para la vida del mundo, pero también es estar a semilla de la resurrección incluso por el contacto con el cuerpo, el espíritu, el espíritu, la Evoquil, la Evoquil y la Evoquil, también nuestro cuerpo que se transforma en el templo en lugar de la presencia de Dios, recibe esa semilla de la resurrección. Aquel que come mi carne y bebe mi sangre, el Señor lo responsa de la Evoquil y San Juan de Cristo. Estamos llamados a eso, y asignados a la resurrección de Dios, para reinar el cumplimiento. La Virgen ya ha llegado, y por eso, lo repito, señala el prepacio, es anticipo de lo que nosotros poseemos. Pero también dice que es consuelo y apropiadas. Es decir, ella llegó, y ello significa que nosotros también podemos llegar. Ella tuvo que sufrir aquí en la tierra para cumplir su misión. Sufrir nada menos presencial la muerte de la humanidad. Tiene que sufrir, no en su cuerpo, pero así en su alma más tremenda de los malditos. Pero precisamente porque fue fiel en el cumplimiento, junto a la cruz, Dios le dio fiel y ahora la tiene junto a ella. Y eso también tiene que ser para nosotros motivo de esperanza. Ella llegó, y su camino es nuestro camino. Aquí en la tierra podemos encontrarlo. Lo tenemos, encontrar vamos, encontrar la cruz de una manera o de otra. Y aquí en la tierra pasaremos por los momentos de provecho, de tentación, de persecución, de oscuridad. Pero nuestro destino es nuestro camino. Y ella nos muestra el camino, y no solamente nos muestra el camino, sino que ve en sí. Desde así a donde llegó el día de los inocentes, y desde así a donde el reino, junto al reino, ella ruega por nosotros, ella nos alcanza la gracia, y nos tiene que dar la fuerza en el camino. Gracias. 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 Gracias.